Rius, aquí está Ciro Rius Abre para Martínez, la tiene Martínez Bertoche, ahora si va a levantar, levanta Bertoche Y mete el centro para Barrieri, y sacó el gol ¡Gol! ¡Gol! De defensa y justicia, el gol lo hizo Javier Jacuzzi poniendo el partido Uno para defensa, cero para gimnasia Lo estaba emparejando y lo emparejó Defensa le está ganando al Lobo Por uno a cero, el gol, el señor Jacuzzi Aquí está Julio Rodríguez, tocaba la pelota para Barrieri Se la recupera Di Stefano, lo complicó, lo mató Ciro Rius que la deja, buena para Barrieri Barrieri que le pega ¡Gol! ¡Gol! De defensa y justicia, Mariano Barrieri lo hizo Defensa dos, gimnasia cero Buena jugada Buena combinación Arriba el Dalton de Varela Por dos a cero Becerra que la va a buscar Becerra, le queda a Rodríguez ¡Gol! ¡Gol! De defensa y justicia, Julio Rodríguez en el final Decreta el triunfo Del halcón de Varela Defensa tres, gimnasia cero Julio Rodríguez, señores